10 mejores restaurantes en Lima Es posible que ya hayas escuchado que Lima es considerada la capital culinaria de América del Sur. De hecho, la metrópoli peruana está habitada por tantos restaurantes clasificados mundialmente que los visitantes pueden sentirse abrumados al seleccionar los mejores restaurantes de Lima por su cuenta. A los peruanos les encanta la buena comida y el buen precio. Conocen su gastronomía, respetan sus tradiciones y aprecian el uso de ingredientes locales. También pueden ser exigentes con el sabor de sus platos tradicionales. Esta población de tours gastronómicos ha estado en el punto de mira internacional por tener una de las opciones gastronómicas más diversas y deliciosas de toda la región costera. Esto significa que el nivel de los restaurantes en Lima se ha elevado tanto que casi en cualquier lugar al que vayas encontrarás algo delicioso. En este video hemos seleccionado para ti una lista de los 10 mejores restaurantes de Lima en los que degustarás desde una exquisita comida fina hasta platillos tan deliciosos como asequibles. ¡Somos Viajo y Descanso! Antes de comenzar con nuestro top, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Maido Este restaurante combina lo mejor de la gastronomía japonesa, Nikkei, con los clásicos sabores peruanos. Por definición, Nikkei representa a la gente y las tradiciones de ascendencia japonesa. Por lo tanto, la cocina Nikkei es una cocina que se hace todos los días, no está terminada y siempre tiene algo por innovar y proponer. Maido, que significa bienvenido en japonés, es la palabra que mejor resume la experiencia que transmite el restaurante de Micha. De principio al fin, los comensales son tratados como si estuvieran en casa, transitando un viaje gastronómico a través de los mejores productos del Perú. Maido obtuvo el primer lugar entre los mejores restaurantes de Lima por dos años consecutivos. También se posicionó en el número 7 entre los 50 mejores restaurantes del mundo de 2018. La Rosa Náutica Un restaurante elegante para comer en Lima es la Rosa Náutica, es uno de los restaurantes más famosos donde comer a tu gusto. Y no es para menos. Tanto su deliciosa comida como su excelente servicio, y especialmente su situación, son realmente únicos. Está ubicado en un muelle sobre la playa de Miraflores, literalmente sobre el Pacífico. El local cumple, por supuesto, con la estética de estilo marinero, y es muy fotogénico tanto desde dentro como especialmente desde fuera. La Rosa Náutica está especializada en pescados frescos, aunque también sirve recetas tradicionales peruanas, y tiene una amplia carta de bebidas. Todo, ya verás, perfectamente presentado. Como estarás imaginándote, este restaurante es más bien una opción ideal para viajeros sin problemas de presupuesto, o para ocasiones especiales. ¿Se te ocurre una mejor que la última comida de un inolvidable viaje por Perú? Te recomendamos reservar, lo cual puedes hacer a través de la web de La Rosa Náutica. Si puedes, elige una mesa junto a la ventana. Y ya nos contarás si tú también tienes unas gaviotas como testigos, de excepción de tu almuerzo. La Mar Cevichería Peruana Es una tradición peruana no comer ceviche en la noche, y fiel a eso, La Mar es la cevichería perfecta para la hora del almuerzo. El menú es dinámico, cambiando con fluidez a lo que el mar tiene para ofrecer durante el día, lo que significa que puede visitar varias veces sin aburrirse, y tener garantizada la pesca del día todos los días. Inspirada en miles de cevicherías del Perú, La Mar es una mezcla de tradición y modernidad. En un ambiente divertido y fresco, tiene como bandera la creación de una cocina original y creativa, con un fuerte compromiso con la sostenibilidad de las especies marinas. Aquí nos detenemos un momento para degustar unas deliciosas papas rellenas, uno entre los tantos platos típicos en Lima, y aprovechar de invitarte a darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Los platos tradicionales de Lima han encontrado su hogar en Panchita. Promete ofrecer la comida autóctona de antaño, y se describe regularmente como sabrosa, picante y generosa, con los mismos sabores que usan las abuelas peruanas. Es un gran lugar para probar la verdadera comida peruana, en un ambiente hogareño pero elegante. 6. Isolina Taberna Peruana Isolina es uno de los mejores restaurantes de Lima, para que pruebes la comida tradicional, con generosas porciones, en un ambiente divertido y casual. La relación calidad-precio es inmejorable, y el concepto de taberna crea un ambiente relajado para los clientes. No necesitas reserva, pero puede que tengas que esperar por una mesa porque casi siempre está llena. 7. Maíta Maíta significa tierra noble en lengua aymara. Aquí puedes esperar un entusiasmo inequívoco por parte del chef, ya que utiliza productos locales con técnicas culinarias contemporáneas para transformar las recetas tradicionales en creaciones más sofisticadas. Es un restaurante elegante, refinado, caro y delicioso. Las experiencias culinarias de la gastronomía peruana que Maíta tiene a disposición de los usuarios son Experiencia Maíta. Incluye aperitivos de entradas, ceviche amazónico y más, platillos de fondo y algunos de los costres, chirimoya, citrus y cacao. 8. Rafael Este restaurante es tan bueno que ha abierto otro establecimiento en Bogotá, Colombia. Pretenden pasar a otra frontera con sus sabores que combinan comida italiana, japonesa y peruana. Es un restaurante de alta cocina, de alta calidad, lo que se refleja en sus precios, pero vale la pena. La comida es excelente, se paga sin remordimientos, su tiradito de atún y mollejas, y un fondo cochinillo rostizado, y un postre todo buenísimo y en su punto. Así que hablar de aromas, guisos y especias es evocar a Rafael. Son varios años conquistando el paladar familiar. 9. Amor a Mar Ubicado en el patio de una casa antigua en Barranco, este lugar ha sido transformado para que puedas disfrutar de un menú innovador y contemporáneo, lleno de sabores peruanos. Estos son los sabores que han logrado posicionar a Amor a Mar como uno de los mejores restaurantes de Lima. Desde el tradicional ceviche hasta los bolos de quinoa, pasando por los tiraditos Nikkei, este es un gran lugar para disfrutar de una bebida en la barra y luego degustar lo mejor de su variada y deliciosa carta. También puedes disfrutar de obras de arte en una pequeña galería anexa. 10. Museo Larco Café Restaurante Un gran plan para un día en Lima es ir al Museo Larco en Pueblo Libre y luego quedarte a cenar en un sumagnífico restaurante con vista al jardín. Su menú consiste en una variada selección de comida casera diseñada para ayudar a los comensales a redescubrir sabores autóctonos de diferentes regiones del Perú. Puede sentirse como alguien que emprende un viaje sin alejarse de la mesa. Lima ha estado en el punto de mira internacional por tener una de las opciones gastronómicas más diversas y deliciosas de toda la región costera. Esto significa que el nivel de los restaurantes en Lima se ha elevado a un nivel en el que casi en cualquier lugar al que vayas encontrarás algo delicioso. ¿Te imaginas degustando unos de estos platillos en alguno de estos restaurantes en Lima? ¡Seguro que sí! Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Además, comparte este video con tus amigos y dale like, no sin antes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con viajo y descanso. ¡Hasta la próxima!